...informales cuando es momento de poner el foco en Nicaragua. Sí, vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar... Ahora, recién entrevistamos a Sanguinetti. Cuando asumió Julio María Sanguinetti en 1985, hubo acá en... era el regreso a la democracia. Ya alguna vez he hablado de esto. Fue una gran fiesta enorme, nos visitaron una cantidad de... de personalidades del mundo, no sé, este... Bueno, recuerdo a Felipe González, pero también una cantidad de... Bueno, Alfonsín, por supuesto. En fin, era realmente un evento que a su vez tenía muchos artistas. Estuvo Charlie García, estuvo Silvio Rodríguez, estuvieron los abuelos de la nada, en fin, José Luis Perales. Era de muy amplio, también muy diverso en cuanto... El espectro. Sí, el espectro artístico. Y Montevideo era una fiesta. Y uno de los que vino fue Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que en aquel momento era visto como... Era alguien muy joven, que había ganado una revolución y que prometía que Nicaragua iba a ser una democracia. Una democracia revolucionaria en alguna manera, pero que iba a contemplar a los postergados. Había sacado la dictadura de Somoza, una dictadura sangrienta. Y todos lo mirábamos con mucha expectativa. De una conferencia de prensa en la Intendencia de Montevideo, Ortega, yo estaba como fotógrafo. Hacía mi primer trabajo periodístico y era fotógrafo. Había una... Fue una de las conferencias de prensa con más despliegue de gente. Estaba repleta la sala azul de la Intendencia, la más grande, de público y de prensa, por lo que generaba aquel Ortega joven. Y no me aguanté y era difícil preguntar, porque eran muchísimos periodistas. Y yo estaba solo como fotógrafo. Y hice una pregunta que era porque había censura de prensa en Nicaragua en aquel momento. Dije, bueno, Nicaragua ha sacado una dictadura feroz de arriba. ¿Cuándo esta nueva democracia va a tener una libertad de prensa total? Y Ortega respondió, cuando nos dejen de agredir del exterior, cuando Estados Unidos deje de financiar la contra, cuando seamos un país que no sea agredido, vamos a poder tener libertad de prensa, que es mi máxima ambición, algo así. Eso motivó, en mí, una respuesta que me pareció razonable. Atrás mí yo escuché a alguien que decía, ya están los fachos preguntando, digamos, ¿no? Y Mónica Baltogano era ministra de Nicaragua y estaba presente en esa conferencia de prensa bienvenida. En aquel momento era ministra de Daniel Ortega del nuevo gobierno nicaragüense. Hoy es una enemiga política de Daniel Ortega, declarada apátrida, expulsada de Nicaragua. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó desde aquella primera visita de Mónica Baltogano a Montevideo, en aquel glorioso 1985 para Uruguay y para Nicaragua, hasta hoy, a este 2023 más auspicioso para Uruguay que para Nicaragua? Bueno, efectivamente agradezco esta oportunidad de estar en Desayunos Informales. Efectivamente tuve la dicha de formar parte de esa delegación oficial y tomar contacto con la alegría del pueblo uruguayo que estaba celebrando el retorno a la democracia. O sea, incluso estuve en una cooperativa en uno de los barrios de acá de Montevideo. Y sí es cierto que en aquel entonces estaba la censura sobre la prensa y había efectivamente una guerra muy cruel que finalmente terminó en unas elecciones. El retorno de Violeta Chamorro como presidenta de la República entonces en 1990 y de 1990 hasta 2006 que se realizan las elecciones en las que Ortega vuelve al gobierno sucedieron muchos eventos que explican la dictadura que hoy hay porque fue un proceso en el cual Ortega fue cambiando. Algunos dicen que tal vez no cambió sino que ya era y no se había revelado pero el asunto es que de un dirigente revolucionario y de una propuesta de transformación política, económica y social que se confrontaba con la dictadura que habíamos tenido y sufrido durante 40 años, Ortega resultó en otro dictador porque al día de hoy la prensa no solo está censurada tenemos varios años de que todos los medios de comunicación no solo han sido censurados sino confiscados se tomaron militarmente la prensa que tiene casi 100 años de existencia y reinstalaron cualquier otra institución ahí al igual que 100% noticia, al igual que confidencial y no existe en Nicaragua un solo medio de comunicación independiente es más, los canales principales de televisión son propiedad personal de los hijos del presidente Daniel Ortega los han comprado y mantienen un control absoluto no solo de la prensa, de todos los medios de comunicación radiales sino están prohibidas las manifestaciones, están prohibidas las reuniones ahora incluso están prohibidas las procesiones religiosas en Semana Santa no se pudieron realizar porque fueron prohibidas porque la dictadura considera que toda congregación de ciudadanos puede dar lugar a alguna protesta y las protestas significan levantar una bandera de Nicaragua que se ha convertido el símbolo de la oposición y de todo el movimiento que demanda el retorno a la democracia a elecciones libres y todos los derechos elementales de ciudadanía entonces hay un giro evidentemente muy grande y toda aquella belleza y esperanza que levantó aquella revolución llevada a cabo por millares de jóvenes portadores de grandes ideales y de grandes propuestas ha sido completamente traicionado y al día de hoy convertido en uno de los regímenes más crueles que nosotros hemos identificado en América Latina estamos sometidos a un régimen cruel que expulsa a los nicaragüenses, los destierra y la expresión más elevada de esa brutalidad con que están operando es la supresión de la ciudadanía que hizo en febrero de 317 nicaragüenses que estamos desterrados con nuestros bienes confiscados nuestras pensiones de dejez suprimidas los registros de nacionalidad el registro civil eliminado, borrado como que si nunca hubiéramos nacido en Nicaragua que son expresiones de los extremos a los que se ha llegado en Nicaragua y que nosotros consideramos importante denunciar pero a la vez de denunciar pedir la solidaridad y pedir una toma de posesión en particular de América Latina sobre esto que está ocurriendo en Nicaragua Usted fue comandante del Frente de Liberación Nacional el Frente Sandinista de Liberación Nacional peleó contra la dictadura de Somoza ¿Esta es una dictadura igual a la de Somoza? ¿Se puede comparar? Sí, estuve cinco años clandestina en aquel entonces el camino que se escogió fue el de la lucha armada porque los caminos democráticos habían sido cerrados totalmente por Somoza las elecciones eran una farsa que se realizaba entre dos fuerzas que se repartían de previo el poder ya había lo que se llamaba las minorías congeladas el que gana 60% el que pierde 40% no había posibilidad de una tercera fuerza o de fuerza alternativa y por eso escogimos el camino de la lucha armada muchos jóvenes veníamos de los movimientos cristianos inspirados en la teología de la liberación del movimiento estudiantil de secundaria y escogimos ese camino porque no quedaba de otra y efectivamente al finalizar esa guerra y vencer al Somoza Somoza se tuvo que ir un 17 de julio de 1979 solo fuimos tres mujeres reconocidas como comandantes guerrilleras porque habíamos dirigido frentes de lucha y habíamos dirigido tropas una de ellas Dora María Telles otra su servidora Dora María Telles acaba de ser expulsada a los Estados Unidos en ese avión en que mandaron 222 presos políticos era una de las heroínas de esa lucha contra Somoza y entonces lo que ha ocurrido es que Ortega se ha convertido en un dictador pero en algunos comportamientos ha sido más radical y cruel que el propio Somoza yo comparo a Daniel con Somoza pero en el en el periodo de tiempo similar es decir no lo puedo comparar con Somoza después de 40 años de dictadura porque 78 y 79 el pueblo se insurreccionó en momentos con las armas en la mano y Somoza mandó a bombardear las ciudades y cometió genocidio salió como un genocida que asesinó población civil niños gente que no tenía nada que ver con el conflicto porque las bombas no distinguen ¿no? entonces yo no puedo comparar a Daniel Ortega con Somoza del 78 79 porque no ha habido en Nicaragua ni insurrecciones ni lucha armada tengo que compararlo con los primeros 16 años de Somoza o sea porque Ortega está cumpliendo este año 16 años y entre ambos ante ambos dictadores hay diferencia porque ahora Ortega no permite organización estudiantil en las universidades autonomía universitaria no permite celebraciones religiosas y en aquel tiempo Somoza sí entonces hay que comparar hay que compararlo en su contexto concreto y creo que en ese sentido ha resultado más duro más cruel que el propio Somoza ¿cómo han recibido tú decías recién que están pidiendo el apoyo y la solidaridad de Latinoamérica ya sabemos que Evo Morales respaldó a Ortega no así Gabriel Boric el presidente chileno que lo cuestionó su dictadura ¿qué pasa con Brasil? tú estuviste hace unos días por allí en general hemos avanzado en los últimos meses en que parte importante de las izquierdas se han pronunciado claramente rechazando los actos de Ortega a sus violaciones de derechos humanos y el primero y más contundente fue Boric pero también Petro incluso la declaración del gobierno de Petro fue muy fuerte porque incluso señaló que estas desnacionalizaciones son crímenes también de lesa humanidad porque la la patridia por razones políticas es realmente monstruosa ¿verdad? hemos avanzado también en que el partido del gobierno de Lula y el gobierno de Lula en el Consejo de Derechos Humanos que se celebró en Ginebra en abril tuvo una posición activa condenó las desnacionalizaciones e incluso ofreció nacionalidad a los nicaragüenses expatriados y gestionó en el seno de ese Consejo de Derechos Humanos la renovación de dos años más del mandato del grupo de expertos que estableció y ratificó todo el informe de la CIDH de que en Nicaragua se habían cometido crímenes de lesa humanidad ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias violaciones a prisioneros y prisioneras en el 2018 todos esos datos fueron corroborados por este grupo pero además estableció responsabilidad directa en esos hechos por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo y pedían dos años más de trabajo Brasil apoyó esa gestión aunque ellos no son formalmente parte del Consejo de Derechos Humanos apoyó eso y para nosotros eso es un avance lo que nosotros encontramos en Brasil es que todavía hay sectores tanto en el PT como en otras fuerzas políticas de izquierda hay sectores que siguen pensando que Ortega es aquel revolucionario y que lo que ocurre en Nicaragua es la continuidad de la revolución creen que sus acciones son de izquierda entonces nosotros les decimos realmente Ortega todas sus políticas no son nada de izquierda y ni siquiera es el antiimperialista que ustedes dicen tiene las mejores relaciones comerciales con los Estados Unidos la mayor parte de las exportaciones de Nicaragua van a Estados Unidos pero él desde que llegó al poder se apropió de un discurso o de una retórica izquierdista antiimperialista con el propósito de inscribirse oportunistamente dentro del ALBA necesitaba el petróleo de Chávez para mí es un oportunista y un mentiroso acá en Uruguay también hay una parte de la izquierda que le sigue creciendo entonces yo lo que les digo es bueno supongamos que crean que es de izquierda pero yo creo que en el siglo XXI después de que tanto ha bregado la humanidad por hacer de los derechos humanos una bandera los derechos humanos no son no son dádivas de los poderes son conquistas de la humanidad los derechos de las mujeres son conquistas de las luchas de las mujeres de los trabajadores entonces esos derechos humanos deben estar por encima de diferencias políticas ideológicas nadie debe respaldar a un gobierno de izquierda porque es de izquierda aunque viole los derechos humanos yo creo que eso es una lectura que debe de ser superada Mónica ¿has tenido algún tipo de interacción con la izquierda uruguaya aquí en Uruguay? Sí nosotros estamos invitados aquí por sectores del Frente Amplio que nos ayudaron a construir una agenda el Frente Amplio frente a estas últimas violaciones de derechos humanos y las desnacionalizaciones emitió un comunicado de condena y eso lo consideramos como muy positivo y seguimos haciendo nuestras exposiciones a todos los sectores vamos a hablar con todos los partidos acá hemos sido recibidos por la vicepresidenta el día de ayer también les pusimos la situación hoy vamos a hablar con el presidente del parlamento es decir hemos insistido en que nuestra denuncia tiene que ser dirigida a todos los sectores y no solo a los sectores políticos hemos intentado también con los sindicatos con las organizaciones feministas que ya tuvimos una reunión también en Brasil por ejemplo priorizamos los sacerdotes los obispos de la teología de la liberación que tuvieron mucha relación y mucha sensibilidad con la Nicaragua de los años 80 porque creemos que todos deben de recibir información cierta de lo que está pasando en Nicaragua porque creemos que el problema de Nicaragua no es de Nicaragua es de las democracias en el mundo tiene un impacto muy importante en Centroamérica y creemos que debe convertirse en un foco de atención del sur nosotros creemos que el protagonismo de los Estados Unidos de Europa sobre la situación de Nicaragua ha sido muy bien recibido por la población nicaragüense porque sienten que hay sensibilidad frente a su drama pero hemos sentido que el sur debe de jugar un mayor rol y por supuesto Latinoamérica con quien nos une enlazos históricos nos une la lengua nos une luchas comunes que hemos realizado en el pasado y por lo tanto creo que es hora de un mayor protagonismo del sur y eso es lo que hemos andado planteando con todas las personas y organizaciones con las que nos hemos hablado ¿Cuál es tu situación en este momento como apatria justamente has comentado en las entrevistas que has dado en estos días no solo tú estás en esta situación también tu pareja tu hija si no me equivoco sin pensiones y hasta tratando de desaparecer los documentos que daban cuenta de su nacimiento era como borrarlos de todo registro en Nicaragua sí efectivamente el caso de nuestra familia ilustra un poco el nivel de la exacerbación y el odio porque miran a todo el que piensa diferente el gobierno de Ortega lo mira como enemigo y no hay una guerra lo que hemos es demandado democracia es que hayan elecciones libres entonces nosotros lo que hacemos es escribir dar declaraciones no andamos como anduvimos contra Somoza con el fusil en la mano mi esposo es jubilado de 77 años yo soy jubilada voy a cumplir 69 nos quitan la pensión pero nos quitan también las viviendas en Nicaragua nosotros habíamos salido al exilio en el 2021 cuando capturaron a todos los candidatos a la presidencia en ese año hubo elecciones pero sin oposición porque todos los candidatos estaban presos entonces tuvimos que salir al exilio y obviamente al salir al exilio arrendas tu vivienda y con eso te permite más o menos vivir en una Costa Rica que tiene costos de la vida muy altos pero lo que hace Ortega es no solo nos quita la pensión nos quita la vivienda se apropia de ella y literalmente deja a la familia con ingreso cero y eso no solo nos ha pasado a nosotros porque también además a una hija mía que está exiliada en México le quitaron también la nacionalidad le borraron todas sus cotizaciones a la seguridad social nos cancelaron las cuentas bancarias las congelaron las tarjetas de crédito obviamente sin pasaporte cuando venimos acá a Uruguay tuvimos problemas porque andamos con un documento de viaje de refugiados tenemos condición de refugio en Costa Rica pero estamos sin nacionalidad Costa Rica no nos ha ofrecido nacionalidad entonces tenemos que buscar una nacionalidad que nos dé un verdadero pasaporte y no tener nada más un documento de viaje para poder realizar este tipo de tareas obviamente que la dictadura de Ortega lo que pretende es callarnos pretende pulverizar la oposición pero habemos muchos que hemos tomado la decisión de que independientemente de las represiones que suframos tenemos que seguir haciendo la misma lucha en la que nos involucramos cuando estábamos casi adolescentes ¿es comparable lo que pasa en Nicaragua con lo que pasa en Venezuela? yo creo que hay diferencias que son muy importantes yo creo que y yo insisto de que el caso de Nicaragua es el de extrema crueldad incluso si uno lo compara con otras dictaduras de los años 60 70 no ocurrió esto de 317 ciudadanos masivamente deportarlo por ejemplo buena parte de los 222 eran jóvenes que no tienen familiares que nunca no saben hablar inglés que nunca habían estado incluso en Estados Unidos ¿pero usted no condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o en Cuba? claro que nosotros hemos condenado esas violaciones pero hacemos una diferencia porque creemos que el caso de Nicaragua es de extrema crueldad además Nicaragua tenía un compromiso de pluralismo político economía mixta no alineamiento era el proyecto con el que nosotros llegamos en 1979 tenía diferencias claras con el proyecto de Cuba por ejemplo y para nosotros todo lo que está pasando es una traición y es una aberración respecto al proyecto y al compromiso que nosotros habíamos asumido con el pueblo de Nicaragua en 2008 le dieron aquí en Montevideo las llaves de Montevideo a Daniel Ortega se la dio a la Intendencia de Montevideo el Intendente Ricardo Erlich cada tanto hay un movimiento que pide que se la saquen ¿usted querría que así fuera? me parecería justo que Daniel Ortega recibiera expresiones de repudio porque ya no es el que la gente y los dirigentes de muchas fuerzas políticas creen que es se ha convertido en una perversión total de aquellos valores entonces me parecería muy correcto y muy justo Mónica Valtodano mañana va a estar en el Paranífo en la universidad exponiendo muchas gracias por habernos visitado Muchísimas gracias Mucha suerte en la lucha por la democracia de Nicaragua Gracias